Se pospone el comienzo de las obras de la cubierta del Centro Deportivo Ingenio, las cuales estaban previsto que dieran comienzo el 22 de este mes. Por tal motivo, desde la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, se informa a los usuarios y usuarias de las actividades acuáticas en la piscina municipal Manuel Ángel Estupiñán, que las mismas continuarán desarrollándose con normalidad hasta nuevo aviso. Desde el área que dirige el Consejal Mario Ramírez, se quiere pedir disculpas por los inconvenientes causados, lamentando que se produzcan este tipo de modificaciones, por circunstancias ajenas a este ayuntamiento. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Centro Deportivo Ingenio por vía telefónica llamando al 928 12 6196 o al 618 247 793, enviando también un correo electrónico a recepcioningenio.es o acudiendo personalmente a la instalación de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche.